Nos perdimos de algo, algo que no sepamos, se arreglaron, están saliendo. Yo creo que están saliendo ustedes, ¿ah? No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Mi hija se desarmó todo usted? Mira, pero se le van a caer los pantalones, el limpo de bobo. Ajá. Pero usted la desarmó, compadre, la desarmó. Ahí nos cuenta. Lleve para allá. Muy bien, llévela. Ayúdenla, por favor, ayúdenla. Hola, Antoine, hola, Yanel. Hola, ¿cómo estás? Excelente. ¿Cómo estás? Ya le salió competencia en el baile aquí. Sí, ¿cómo estás, compadre? Todo bien, padre. ¿Cómo está mi amiga Janel? Súper. Ay, sí, tal vez. La máxima. Es lo máximo, ¿no? Es lo máximo, es lo máximo. Como pareja. Yanel, ¿nos traeis una decisión? Es una decisión. Ah, qué linda. Entonces yo desde el principio dije que estaba confundida. Quería darle tiempo. Claro. Poder hablar. ¿Pero qué te vas a confundir con él? Sí, mi compadre. No, pero a la vez uno tiene que saber lo que siente. Yo fui honesta. No me arrepiento de haber dicho que sí. Le doy gracias a producción, al programa. Conocí a alguien increíble. Tienes un alma de oro. Y mi mamá, un amor, tu tía, un amor, hizo un amigo de por vida. Amigos. No, 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 piénsalo, por favor, piénsalo, te voy a dar lo que viene a continuación, es un pequeño corte comercial. Quiero que siga pensando. Piénsalo, Yanel, piénsalo. Vamos, Antoine. Yo creo que fue tiempo suficiente, Yanel, para ya dar la última, última, última oportunidad. Vamos, vamos. Yo quiero seguir contigo, porque solo te veo como amigo. Pero tú sabes que soy tu amiga. Continuabas en contacto... Pero él vino a buscar una amistad. Ya, no es amigadarnos. Pero por respeto a yo, por respeto a sus sentimientos, tengo que decir que no. Él vino a buscar el amor. Sí, esa excusa de la amistad no vale aquí. No vale. MDC, MDC